Hola, esto es Voces S.J. y yo soy Pedro Rodríguez. Hoy os voy a hablar de San Francisco de Borja. Borja es un jesuita que vive durante el siglo XVI. Es un jesuita muy conocido, quizás por ser amigo de Carlos V, hasta tal punto que lo nombra Virrey de Cataluña y lo hace grande de España, nombrándolo Duque de Gandía. Borja, como os podéis imaginar, lo tenía todo. Poder, posición, nivel económico, una vida en la corte, muchas perspectivas de futuro... Pero llega un momento en su vida, cuando muere la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos, que él tiene que acompañar el cortejo fúnebre desde Toledo hasta Granada. Cuando abre la caja de la emperatriz en Granada, parece que la mujer, que estaba considerada como la más bella de Europa, estaba en estado de descomposición. Entonces Borja se queda tan sorprendido que cuenta la tradición que dijo, no volveré a servir a señor que se me pueda morir. Es posible que esto sea solo una leyenda, pero es verdad que a partir de este momento, Borja comienza a cambiar su vida. Hasta tal punto que cuando queda viudo, piensa en ingresar en la Compañía de Jesús. Entra en la Compañía de Jesús y se convierte en Tercer General de la Compañía, dándole mucha importancia a la oración de los jesuitas. ¿Qué nos puede enseñar Borja en el siglo XXI? O por lo menos, ¿qué me enseña a mí? A mí me enseña que ante los momentos duros, ante las dificultades, ante momentos de impacto, nos tenemos que replantear nuestra vida. Nosotros es posible que en nuestra época tengamos muchas cosas de las que Borja tenía, posición, nivel económico, mucho futuro, muchas perspectivas. Pero llega un momento en nuestra vida en que tenemos que plantearnos nuestra vocación y tenemos que plantearnos, si queremos como Borja, amar y servir.